Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis muy bien Hoy por fin os traigo el vídeo tan esperado de las 50 cosas sobre mí Lo elegisteis vosotros mismos cuando conseguimos los 5.000 suscriptores y os pregunté de qué manera queríais celebrarlo Os puse en la comunidad varias opciones, os digo opción de sorteo, de directo y de este vídeo, 50 cosas sobre mí, y elegisteis por boleada este Así que nada, lo prometido es deuda, agradeceros a todos por el apoyo por haber estado ahí comentando, viendo mis vídeos dándome de verdad mucho ánimo para seguir adelante porque esto no es fácil Y bueno, para los que no me conozcáis, yo soy Paloma Ruiz de Almodóvar una artista de Granada que hace vídeos por hobby, por amor Mi objetivo, bueno, es hacer un poco más bonito el mundo y que lo disfrutéis muchísimo, daros algo de conocimiento, belleza, cultura y bueno, os invito a seguir conociéndome, viendo el resto de mis vídeos y si os gusta, quedaros aquí conmigo, suscritos y formando parte de esta comunidad que va creciendo poco a poco Bueno, en primer lugar os voy a contar una experiencia que marcó mi vida para siempre fue determinante luego a la hora de tomar decisiones y es que con 17 años hice una actividad de voluntariado, o sea, de misiones en la ciudad de Salta, en Argentina, en la zona más pobre de Argentina estuve 50 días en condiciones muy duras era muy jovencita, de hecho mis padres tuvieron que firmar un papel porque no era mayor de edad y bueno, haré un vídeo más adelante contando toda la experiencia porque realmente lo que viví allí me enriqueció tanto que realmente siempre pienso en aquellos momentos 50 días que fueron clave para toda mi vida o sea, increíble También en relación con el punto 1 decir que me adapto muchísimo a las situaciones adversas Soy capaz de dormir, por ejemplo, en el suelo si hace falta o no tener luz o si se va la luz en el barrio Esas situaciones las he vivido y creo que son fundamentales No hay que pensar que siempre lo vas a tener todo porque la vida cambia en cualquier momento Hoy estás aquí, mañana aquí No hay que dar nada por hecho y hay que decir gracias a Dios porque si tienes un techo y tienes comida eres una persona muy afortunada El número 3 voy a dar 3 adjetivos que considero que tengo El primero es que soy muy amorosa Podría decir cariñosa pero es que creo que me define más amorosa Desprendo mucho amor, soy muy creativa Realmente siempre estoy imaginando cómo hacer algo nuevo, diferente y tal Y el tercero es que soy muy leal O sea, leal Puedes confiar en mí No me gusta fallar a la gente Me gusta responder, estar ahí Muchas veces estoy a mi bola Pero, por ejemplo, mis amistades saben que pueden conectar conmigo para todo En el número 4 decir que con tan solo 4 añitos gané mi primer premio de pintura En el número 5 vamos a llamar por teléfono a la última persona registrada En llamadas Vamos a ver quién es Es mi madre, como veis Voy a poner el manos libre, ella no sabe nada Vamos a ver A ver A ver si se coja Sí, nena, dime Hola, mami Hola, princesa, ¿qué? ¿Qué haces? Pues que voy a hacer la contra dentro de la mejilla, ¿por qué? Mira, es que estoy grabando aquí en directo Y se me ha ocurrido llamar a la última persona registrada en mi teléfono Que eres tú, por supuesto Y para ver si me cuentas algo Pues que se te ocurra sobre mi infancia O alguna amícdota así curiosa Ah, sí Mira, cuando te di cuenta que tú eras una artista Y no había conocido todavía a los 3 años Y estaba dibujando con Belén Y estaba ahí dibujando entretenida En el salón Y de pronto veo que tú has pintado una mano Una manita Pero de unas dimensiones perfectas Los deditos, lo que es la palma de la mano Aunque la mano se veía por el dulce No por la palma Ah, bueno Lo que había dibujado en las proporciones de los dedos Perfecto Las rayitas Las rubitas que se forman en la falange Sí Las uñas Pero el dedo pulgar Estás visto que cuando pones la mano tumbada El dedo pulgar no está de frente Está de perfil Pues había tintas de dedo de perfil También la uñita de perfil Y la tallilla No pillaban ya todo el dedo Solamente la parte de De fuera Y entonces me pongo a medir Tal vez pon la mano ahí encima Y dije que no era tu mano Le digo a Belén pon tu mano ahí Y no era tu mano No era la mano de Belén No era la mano de nadie Es que la había dibujado tú A mano alzada Con tu pulso Y de unas dimensiones perfectas Y digo bueno Amado Esta niña es que ha aprendido a dibujar Antes que la pronuncias la de Israel Entonces te acuerdas tú que decías rosa, marón Sí, rosa, marón Y hablamos que está bien Un besito muy grande Adiós Estudié Bellas Artes en la Facultad de Granada Y hice un año Erasmus en Italia Per quello es que parlo molto ben el italiano Y anche mi piace cucinar la pasta Pinto mis cuadros con café Si quieres ver más sobre mi técnica Te recomiendo ver un vídeo Os dejaré aquí el link Donde os muestro mis obras de arte Y os las explico Mi bisabuelo era un pintor granadino Muy conocido Dedicado mayoritariamente al retrato Por eso a mi se me da también, creo Y bueno, él se codeaba con las personas más influyentes de la ciudad Y era muy amigo de Ángel Ganivet Mi película favorita de todas todas Es Mi nombre es Hans Así para que os hagáis una idea Trata sobre un hombre Asperger De la India Él es musulmán Le suceden muchas cosas muy... Que no voy a hacer spoiler Mi estación favorita del año Es sin duda la primavera Estoy enamorada de esa estación Por los olores Por la energía Por el cambio El florecimiento Tengo muchísima memoria fotográfica Y de colores Por ejemplo Me enseñan un color ¿No? Un color particular Y pasan unos días Y yo estoy en una tienda de ropa Con esa persona que me ha enseñado el color Y me dice Paloma, este color Pega con aquello que te enseñé O sea, es la misma gama O es el mismo Y yo sé exactamente El color que me había enseñado Y le puedo decir incluso Si es exactamente ese color Si está en la gama O sea, si es el mismo pero más claro O si se mata Porque tenga más cantidad Por ejemplo de verde Y el otro más cantidad de azul o algo La gente flipa cuando pasa eso ¿Un libro favorito? Pues bueno El último que me he leído Me ha flipado Se llama Diferente De Eloy Moreno Me lo regaló mi hermana Y me dijo Léete este libro Que es el más bonito Que he leído en mi vida Y así fue Tengo que reconocer Que es buenísimo Es una especie de ASMR Leído Es increíble Como describe las sensaciones Y bueno Lo recomiendo muchísimo Cuando hago mis vídeos Lo que más me preocupa O me pone ahí Nerviosa Es que se me vaya la luz Porque cada segundo Tiene una luz diferente E irrepetible O sea Si tú quieres una luz Más cálida Tienes que tener en cuenta Que eso es efímero Que se va rápido Que tienes que captar El momento justo Y entonces pues Me da un poco de Que se me va Que se me va la luz Corre Para allá Si tengo que ir A no sé dónde Es como que Detrás de Detrás de la escena Que veis en los vídeos Hay un trabajo No solo de edición Sino de Procurar captar Las cosas Como tú quieres Luego mostrarlas Un recuerdo de la infancia Pues bueno Muchos de vosotros Sabréis que Pasé mi infancia En Orjiba En la Alpujarra Porque mis padres Por temas laborales Se fueron a Laborales Se fueron a vivir allí Y también Muy ilusionados Por tener una vida tranquila Y que se crearan Sus hijos en el campo Bueno Mi padre Leyó muchísimo Ayer al Brenna Entonces Siguió sus pasos También Y entonces Vivimos en el campo En una casa de campo Teníamos conejos Gallinas Patos Teníamos un palomar Y bueno Yo realmente Recuerdo que Jugaba con juguetes También mucho Pero mis recuerdos Así de felicidad máxima Era estar ahí Con mis hermanos Y mi padre Pues cuidando A los animales Cuando nacían los conejitos O nacían Los pichones de palomas Bueno Para mí Eso Era increíble Era Era súper amante De los animales Desde muy pequeña De hecho También tenía La costumbre De en el colegio Lo que sea Me encontraba Un pajarillo pequeño Y me lo llevaba a casa Lo cuidábamos Era Era genial Esa Esa infancia Yo se lo agradezco A mis padres La infancia Que nos han dado Porque no era lujosa No era una vida lujosa Pero vivimos muy bien En contacto con la naturaleza Una casa muy bonita Con campo de verdad No con el típico césped y piscina Eso no A mis padres Siempre les han gustado Lo auténtico Lo bonito Lo que sí Pensando en algo gracioso Para contaros Es que Se puso de moda Lo de tener gusanos de seda Entonces mis hermanos Y yo Pues teníamos Las típicas cajas de zapatos Con los agujeros Y los Gusanitos de seda Esperando a que salga La mariposa Cogiendo morera Y todo Que ellos también se acordarán Cuando vean el vídeo Se reirán Y es que Claro Nosotros con tanto mimo Cuidando de los gusanitos Y todo Y viendo su proceso Y tal Y recuerdo que un día Nos encontramos Pues Uno de los gusanos Muerto Muerto ahí Y nos Nos dio muchísima pena Entonces Lo que hicimos Fue allí en el campo Hacerle un funeral Al gusano Pero vamos ahí Los tres súper Solemnes Súper tristes Me encantan Las mariposas De hecho aquí tenéis Tres de ellas Y bueno Algo muy curioso Es que Durante un tiempo Me dio por Filmar mis cuadros Con una polilla O con una mariposa Y de hecho Mi primera exposición Individual Que fue en el centro Artístico de Granada Presenté Ese trabajo Bajo el nombre De papillón Me encantan Los días de lluvia A mucha gente Quizás no Pero yo En esos días Me inspiro muchísimo Para pintar Mi color favorito Bueno Es muy difícil Que diga Cuál es mi color favorito Porque depende De para qué cosa Os voy a decir Un color U otro Lo que sí es seguro Es que para vestir No me veréis mucho Con colores Muy llamativos Por ejemplo Un fucsia O un morado No me vais a ver Me gustan los colores Más bien neutros Sin estampado No me gustan los estampados Los pasteles Me gustan El blanco El negro El beige El color que llevo ahora Me gusta mucho últimamente El verde agua Así Y pasteloso Mi perfume favorito Es Desde siempre Yador De Dior No es un olor cansino Ni de estos así Empalagosos Es muy fresco Y recomiendo Que lo oláis Cuando vayáis A una perfumería Soy muy Perfeccionista En mi trabajo Me gusta que esté Súper bien Antes de presentarlo Le doy muchísimas vueltas Hasta que no termino Un trabajo No puedo empezar otro O sea Me concentro tantísimo En cada cosa Que es que Mi cerebro No puede estar En dos proyectos creativos Al mismo tiempo Porque es como que Toda mi energía Va hacia ahí Tengo una cosa Y es que Odio hablar por teléfono No me gusta nada Estar ahí Cascando al teléfono Porque es que Me pongo hasta nerviosa En cambio Quedar y hablar Con una persona Darle mi tiempo O que la persona Me dé su tiempo Eso sí Eso es distinto En persona Me encanta hablar Largo y tendido Compartir un buen té Eso La gente que me conoce Lo sabe Regalar tu tiempo Mi padre muchas veces Me llama Cuando está en Orgiva Con mi padre Me puedo tirar hablando Una hora y media Perfectamente Y se pasa volando Porque los dos Tenemos una conexión De hablar de temas Que De nuestro rollo De arte O de lo que sea O de lo que vamos a hacer Para el canal Y entonces como que Me vengo arriba Y el tiempo pasa Volando Y de repente Me dice Oye Que son las tantas Que no sé qué O que nos estamos Enrollando aquí Que no veas Os voy a enseñar Cuál ha sido Mi último mensaje De guapo Vamos a ir abajo Aquí Y fijaos Es mi padre Dándome los buenos días Buenos días Chata Que él siempre me llama así Y bueno Me parece súper tierno Compartirlo con todos los otros Tengo la mala costumbre De no cerrar bien los botes Es horrible Sobre todo Por ejemplo Estoy pintando Y tengo varios botes de pintura Pues como estoy yo ahí En ese proceso creativo Ahí y tal Abro uno Luego tengo que abrir otro Y los dejo mal cerrados Por ahorrar tiempo Es horrible Pero es que Lo peor es que me pasa también Por ejemplo Con el cepillo de dientes Luego me matan Me dice Esto ha sido paloma Seguro Vamos Porque es la que nos cierra los botes Una situación Que me produzca ansiedad Es Encontrarme en mitad del océano Nadando yo sola Y de noche Es horrible No sabes lo que hay ahí Y encima sin luz O sea Horrible Y por el contrario Una situación que me transmita Tranquilidad y paz Es Haber cumplido Con todos mis objetivos Que me he marcado En el día Ducharme Ponerme mi pijama limpito Y acostarme En mis sábanas Limpias Y planchadas Lo mejor del mundo Soy una persona Muy tranquila Muy 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 tranquila De hecho Cuando estoy en contacto Con personas que sean Muy nerviosas Noto que me afecta Es como A mí me gusta estar En mi pompa Hacer las cosas Con tranquilidad A mi ritmo Todo ¿No? Y entiendo que a mucha gente A lo mejor le pone nerviosa Mi parsimonia O mi tranquilidad Que también Eso pasa Salí en un videoclip Hace muchos años En 2011 O 2012 Y es muy gracioso Porque en el casting Buscaban a una chica Que tuviera rasgos Andalusis Y me cogieron enseguida Mi objetivo en el canal Os lo he dicho muchas veces Es transmitir Un contenido De calidad Que ofrezca Conocimiento Belleza Y que una Las culturas Muy importante Todos somos iguales En el año 2017 Viajé a Senegal Este fue un viaje También súper importante Que me enriqueció muchísimo No me esperaba para nada Que Senegal fuera así De hecho Fui sin documentarme De nada Fui como Totalmente Virgen Para Para que me sorprendiera ¿No? Y fui gracias a que tengo Una amiga Que se llama Manfato Que le mando un besito Y ella que estudió Aquí en España En Granada Nos hicimos muy amigas Y cuando ya se fue Pues me invitó Y tuve la suerte De poder ir A conocer Senegal Con una persona De allí O sea Es totalmente diferente Ir a hacer turismo A un país Que ir con una persona Autóctona Que sabe Llevarte a los sitios Más auténticos Yo de ese viaje La mejor experiencia La mejor experiencia Que tengo Fue ir a visitar A su abuela Que era una señora Muy, 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 muy Mayor, muy, mayor Muy, mayor, muy, mayor Que estaba como una alcayata La pobre Y fuimos a su casa Sin avisarla La pobre no veía bien Y su casa estaba Llena de gatitos Y ella estaba rezando Estaba rezando En posición de su yud Rodeada de gatitos Yo realmente Me emocioné Tanto, tanto De decir Una señora Tan mayor Tan humilde Que apenas Se podía incorporar Tenía la espalda Súper arqueada Y cuando terminó Su rezo Nosotras nos esperamos Cuando terminó De rezar y todo Y se incorporó Y nos vio Recuerdo Que no nos veía Ni siquiera Y dijo ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y mi amiga Se ve que hablo Y dijo Manfatu Manfatu Y se puso muy contenta Y la abrazó Y luego me abrazó a mí Y fue algo tan bonito Bueno, como esa anécdota Tendría miles Para otro vídeo Que haré muy pronto Si os gusta Me lo decís en los comentarios Y lo haré Sé leer Y escribir En árabe Y tardé En hacerlo Solamente Un mes En una clase Intensiva Con mi querida Nahual Que es la mejor Profesora de árabe Del mundo Ella es siria Y bueno Como tenía tantas ganas Tantas ganas Tantas ganas De aprender árabe Con solo un mes Lo conseguí Y fue como milagroso Y fue como milagroso Digo ¿Cómo puede ser Que ahora lo estoy leyendo Algo que me parecía Como chino? Fue Increíble Vamos Nahual estaba alucinando De que tan rápido De un día para otro Iba Adquiriendo Conceptos Y es porque Cuando algo Te interesa Y algo Te enamora Como en mi caso El árabe Y el islam Y tal Pues es como que Rápido lo coges Y bueno En 2016 Deciros que hice Mi shahada De la cual estoy Súper contenta Y creo que es Lo mejor que he hecho En mi vida Estoy muy feliz Y esa paz Que os llega Tiene mucho que ver También con eso Durante tres años Tuve una tienda Muy original De arte y moda En ella vendía Mis propios diseños Y también mis cuadros Hacía también Exposiciones colectivas En una galería interior O sea La tienda Era como Una primera parte de moda Y la sala interior Dedicada al arte También tenía un patio Súper bonito Donde hacíamos talleres De pintura De escritura creativa Bueno Fueron tres años Muy importantes En mi vida En mi carrera En mi proceso Creativo De hecho En esa época Salí más de diez veces En el periódico Y bueno En aquella época Me dieron el premio EB Para jóvenes emprendedores En la modalidad de moda Una frase que me encanta Es Un corazón grande Se llena con muy poco Soy muy solitaria Me encanta disfrutar De mi propia compañía Es decir Nunca me aburro Estoy siempre preparando cosas nuevas Hay que meditar Hay que pensar Hay que ver muchas cosas Hay que formarse Hay que ver exposiciones Trabajos de otras personas Porque te van a influir Hay como un diálogo Entre artistas ¿No? Y entonces hay que nutrirse También mucho De lo que hace otra gente Para tú evolucionar Y a partir de ahí Crear nuevas cosas Cuando era estudiante Trabajé en un comedor infantil Con niños pequeñitos De tres, cuatro años Las cosas no me las dieron hechas Sino que me enseñaron A que había que forzarse mucho Que había que currarse el pao ¿No? Siempre he estado teniendo trabajillos Paralelamente de mis estudios Y no se me han caído los anillos Por trabajar en cualquier cosa Este trabajo que os cuento A mí me gustaba mucho Porque me encantan los niños Y gracias a Dios Me tocó con los más pequeñitos de todo Los de preescolar Entonces yo tenía que darles de comer Y todo El trabajo incluía comer allí O sea, yo me iba antes Comía Y luego ya llegaban los niños Pero me pasó una cosa Que recuerdo Que, claro También tenías que llegarlos al baño Si querían y tal Y una de la PC Que estaba limpiando a un niño en el baño Se me cayó mi teléfono Móvil Al suelo Y se partió la pantalla Se hizo añicos Y recuerdo que para pagar eso Me costó casi 170 euros O casi 200 Y era casi lo que yo cobraba cada mes O sea, un desastre Algo que odio a las personas En general Es la mentira Mi padre siempre nos inculcó Nos decía Ama la verdad Y serás libre Y ese lema Nos lo grabó a fuego A todos sus hijos De hecho Ninguno de mis hermanos Miente O sea Siempre dicen la verdad Sea para bien o para mal Es que Decimos lo que hay Y ya está Pues si algo ha salido así Pues es así Soy muy observadora Y muy intuitiva Bueno Yo creo que intuitiva Somos todas las mujeres Me fijo en todo De hecho Mis amigas y mis amigos Me dicen que Los ojos tengo un zoom Y me hace mucha gracia Porque es como que me fijo En el detalle Que nadie se fija Como que tengo un zoom En los ojos Que acerca Hasta ese punto Y siempre me lo dicen Es que un paloma Tiene un zoom Y se fija En todo No me gustan nada Los temas de supersticiones Los amuletos De la suerte No creo que ningún objeto Te vaya a proteger Algo que no puede faltar En mi nevera Son los limones O sea Si me faltan los limones Me fastidian muchas recetas Porque Aderezo Mucho con limón Aliño con limón E incluso para Las infusiones Y los tés Le pongo una rodajita De limón Mi canción favorita Desde que la escuché Es Rain De Dazio Es una canción francesa Preciosa Y el significado Todavía más Es mi favorita De todas Lo que más valoro En una persona Es que tenga Rahma Rahma Es en árabe Pero significa Misericordia Viedad ¿No? Una persona Que tenga Esa cualidad De misericordia Hacia El resto De la creación O sea Hacia las personas Hacia todos Los seres vivos Los animales Las plantas Hacia todo Una cualidad Sobre mí Que destaque Es que siempre Me gusta Hacer sentir Muy bien A las personas Respetarla muchísimo Imaginaos Que estoy con alguien Que es de otra cultura O de otro país Es como que Me siento De esa De esa misma cultura Por ejemplo Cuando he viajado A Marruecos O a Senegal Formo parte de ellos Me integro con ellos Y les hago sentir Super bien Mostrando pues Mucho interés Mucho respeto Mucho cariño Y eso es algo Que me identifica Un país Al que me encantaría Viajar Inshallah Muy pronto Es a Turquía Mi país favorito A ver si lo adivináis Bueno Es sin duda Marruecos Estéticamente Me parece Un país Super rico O sea Tiene un color Muy especial Está lleno de color Hasta el cielo Me parecía Más intenso No sé Luego la gastronomía Exquisita Es de mis favoritas Es de mis favoritas Y la gente Es genial Mi experiencia Por lo menos La gente Súper 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 Buena Te invita A su casa Te abre las puertas Son muy generosos Son muy generosos Y bueno Ya haré algún vídeo Explicando mi experiencia En mis viajes Como marruecos Y todos los que he hecho Cuando viajé a marruecos Con mi padre La gente de allí Se creía que tanto mi padre Como yo Éramos marroquis Era súper gracioso Recuerdo En Chagüen Por ejemplo Desayunando Nos pasó eso Y mi padre Tuvo una reacción Súper bonita Y súper graciosa Que fue Que decía Claro que sí Si es que en realidad Somos hermanos Y eso a mí me encantó Que dijera eso Con esa naturalidad Bueno A mi padre Le encantó marruecos Decía que era como Como su infancia Veía a los niños así Corriendo Jugando O niños Como muy viejos Como antiguamente Y luego el cuidado Hacia las personas mayores Esa familiaridad A mi padre Le encantó Bueno Un producto De cosmética Que me encanta Os lo voy a enseñar Es este de aquí Es Jugo fresco De aloe vera Agua de rosa Y extracto De granada Es como un serum Agua sublime Cara y cuerpo Yo lo uso en la cara Es un gel fluido Botánico Es totalmente natural Y fijaos Es como aloe vera Realmente Es como un agua Que te la pones Y se queda Súper fresca Lo compré En En el patio De los perfumes De aquí de Granada En Acera del Darro Y esto Vamos Desde que lo probé No me puede faltar Dato curioso Soy capaz De hacerme La línea Del ojo Del eyeliner En un coche En marcha Bueno Mi comida favorita Eso es Casi imposible De decirlo Es casi imposible Porque tengo muchas Tengo muchísimas Es casi imposible Pero bueno Por ejemplo De aquí de España Me encantan Las croquetas Me encanta todo La tortilla de patatas La paella Y bueno De Marruecos Por ejemplo Me flipa El couscous marroquí Creo que lo que más El tallín De ternela Con ciruelas También Alhambarcoq Se dice Y no sé De Italia Me encanta La lasaña de marisco Mi favorita Y no sé De Senegal Me encanta El chibuyín Por ejemplo Tengo un paladar Multicultural Actividades A las que he ido De pequeña En distintos momentos No todas A la vez Por ejemplo Una muy importante Es que fui A Trovo Trovo es una modalidad Es como poesía Improvisada Donde se crea Un diálogo Entre dos o más personas Y es algo muy típico De la Alpujarra Yo recuerdo Que íbamos Por pueblos De la Alpujarra Con el profesor Que era un señor cubano Que se llama Alexis Díaz Pimienta Es un ser de luz Es un ser de luz Es maravilloso Es un artista Es de hombre Mi sobrenombre Era Verdeoliva O sea Nos lo puso el profesor A todos los alumnos Nos puso Un nombre así bonito Y yo era eso Verdeoliva Otra actividad Pues por ejemplo Teatro Eso era con el instituto También íbamos Por distintos sitios Y aprendí muchísimo Y bueno También di clases De pintura Lógicamente De piano O sea A piano Fuimos mi hermana y yo De más pequeñita Hice también Tiempo de danza Que en Orgivac Obviamente Y esas clases Eran muy originales Las daba La madre De Dos amigas Bueno Dos chicas de Orgivac Amalia y Violeta Pues su madre Daba clases de danza Maravillosas Y recuerdo Una actuación que hicimos Vestidas de mariposa Increíble Algo que no va conmigo Es decir palabrotas Tacos O sea No me escucharéis Decir palabrotas Desde muy pequeñitas Mi madre Sobre todo Mi padre también Pero mi madre Nos Nos educó mucho En eso No tenemos la costumbre Ni mis hermanos Ni yo De decir palabrotas Y eso es algo Que ahora agradezco Porque La verdad es que Cuando escucho gente Diciendo Palabras feas Me chirría Igual que Le chirría A mi madre Me imagino No me gusta Nada Hablar por hablar O hablar más De la cuenta Soy concisa Me gusta decir Las palabras justas En cada momento No me gusta ser Nada entrometida No me gusta preguntar A la gente Algo Si esa persona Me lo quiere contar Pues Genial Bueno Y por último Os voy a contar Un noticio Y es que Me han contactado A través del canal Porque en cada vídeo Yo pongo Mi email Y mis redes sociales Me han contactado Para salir En la tele Esta semana En directo En la tele De Granada En un canal Que se llama Granada TV Y estoy emocionada O sea Muy contenta Estoy súper contenta De que hayan contado Conmigo Y bueno Es un programa Donde se entrevistan A jóvenes Que hacen algo Por Granada Y les ha encantado Mi contenido Así que Nada Esta semana Os enseñaré La entrevista Y deseadme Mucha suerte Y bueno Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Conocerme Un poco más A mí me ha encantado La experiencia De abrirme Así Ante vosotros Ya sabéis Que soy un poco Reservada Con mis cositas Pero bueno Es un ejercicio Y nada Espero que os haya gustado Si es así Regaladme un like Comentadme Y compartir Y nos vemos Muy muy pronto Inshallah Hasta la próxima Masalama